Se están tirando todos aquí a cuadrilla Como que agacharon ya Voy Tenemos gente en el 165 Vale Yo estaba creando un juego para pecer con un amigo y era de caramelo Que pelean contra vegetales Era muy bizarro, con acción constante ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los millones? ¡Lol! Me voy a caleta y aparecí en el techo de nuevo y caí de nuevo y toda la hora A veces pasa Welcome to Pokemon Mobile Después ambos nos mudamos a Estados Unidos y diseñó el PC Que mal cuando se tenía el PC ¿Tenía arma ya o no? Sí, tengo un... Yo tengo que acabar de encontrar un cara Buena, Julián No me habéis visto YouTube Me saqué un 6-8 en el trabajo Buena, men Buena, buena Felicitaciones, men Puro Mateo Puro buena nota Que lo bueno es, pero... Estamos dentro de la zona Un día lo terminamos y tendrás que jugar Obvio Voy a tener acceso anticipado Cero bugs Este juego nunca ha dejado de tener bugs, hermano Hay miles de acá, pero no hay ninguna... Uh, por 6 Bueno ¿Tienes alguna bebida que me des? Ah, no Andalgésico si quieres tener ahí, ¿no? Me calmo Disparo del 256 Aloha Buena, Juanita Yarico Disparo ahí arriba Dame la... A ver que sigo Vale, man De nada, de nada Buena, Julián Lorente, men ¿Cómo estamos? Si todos podemos jugar, men Hay que entrar al Discord Disparo ahí, Julián Yes ¿Dónde no te parezco que no estés en línea? ¿Yo? No sé, ahí están... No, aquí, comentar El 4 aquí ¿Lo quieres? No, el Rubi Vale Chareco por todo acá Calma, el tiro Termina la partida y me te mando al Discord ¿Dónde vamos? ¿Vamos a hurtiar para la derecha, no? Mira, punto amarillo Vale Vale, vale, vale Sí, como en una hora más Ya es de noche, hermano Al lado, aquí son los 7 y 20 Dicen Eres el youtuber más buena onda De todos los que veo Porque los otros no escuchan a su sub Y tú sí Pero es que depende Yo he hecho llegar a un punto en el que Supuestamente hay mucha gente viendo Y es como difícil Y ir respondiéndole a todo Sin que se te pierda como el hilo Igual a mí a veces se me pasa en los comentarios Tengo mira por 2 que me sobra No sé si querés No, yo también tengo mira por 2 que me sobra No, gracias Ok Voy a dejar entonces la por 4 que no me gusta La de punto No, la lografica Que llevan los verdes por si quieres Vale ¿No hay arma? ¿Ah, la nueva? No, prefiero la M4 MA4-16 No, M16A4 esa, güey ¿En serio? Yep ¿Gusta más? Es que es más rápido Yo prefiero la M4 O sea, es que depende Depende como disparís Como es la costumbre Yo juego mucho tiempo con esta arma Y me acostumbré caleta Uh, gente acá en T45 ¿Lo escucháis? ¿Llevamos? No se estaba viendo, pero Nos vemos Vamos, vamos Por la derecha, ¿no? Sí, como por detrás de esta colina De esta piedra Sí, sí, sí Tú tenéis carga Así que tú ahí veas el headshot Están aquí al frente de nosotros Están aquí entre el 45 Creo que están aquí entre el 45 Lo escuché súper cerca Tiene silencio Aquí también Muy bien, bien Esto está muy, muy cerca Muy bien Nos ayuda ¿Dónde hay que? No Verga, ¿dónde deberías estar? Debe estar por Debe estar por aquí adentro Oh, eran tus pasos Y dije, qué guay Tengo un buen detrás ¿Entramos o no? Pues, poco a poco Ahí están, mira En 300 ¿En dónde? En 300, en el edificio grande Vale, vale Vale, vale, vale Calma, voy con el aná Voy con el aná Voy con el aná Voy con el aná Voy a los vi, a los vi No la chunteo, bueno Se están matando Me vieron, me vieron, me vieron Me vieron Apoyó un aná Apoyó un aná El de hecho, el de hecho, el de hecho El de hecho, el de hecho Está una bala, Sebon Vale, vale, vale No me queda engraná, güey Aquí está, está acá arriba Está acá arriba, está acá arriba Entró, entró No se duro nada Está aquí dentro Abre, con la R Venga, era de un boss Muerto Buena Estaba por afuera Por la pared Acá hay otro Kark Vale, agárralo Uh, silencio Llevar de Kark Buena 80.000 balas aquí ¿Tiene alguna mira? Uh... Por cuatro ya No hay vista No sé si quedarme con la M24 Yo me quedo con la M24 Lo tuve con el Karko, ¿no? Sí Te guiate la M24 Aunque es más lento que la mierda, pero ¿Qué le vamos a hacer? Ah, necesito... No sé... ¿Aquí quién? Ahí viene el Kareta para No sé dónde se mataron No sé dónde se mataron estos men Así que... Acá arriba están todos los cadres Hay dos cajas acá arriba Vale, vale Acá hay otro Karko Otro Karko Chareco por T Silenciador de AR No, voy a ir con Karko, men Voy a ir con Karko Voy a ir con Karko Porque voy a ocupar el silenciador Voy a dejar una armadilla Que no nos va a recoger Hay un Karko aquí Bueno, ¿dónde está? Ahí está Lo recogí Lo... 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 ¿Había un Karko, no? Sí, está ahí, ¿está ahí o no? No, no está ¿Lo tienes? ¿Lo tengo puesto? Ah, lo cambié por la... Sí, será bueno Por la M4 Estamos... Más o menos cerca Voy a recoger un M4 y 16 También quiero recoger un M4 A ver... ¿Qué viene? No No ¿Qué es lo que hay? Un M4 No sé si habrá... No, creo que no Buenas, Juanito Está chetado, ¿por qué, Juan? Ok, ok, no, ok Ojalá te hubiera chetado No tengo ningún accesorio en el arma, Juan 40 segundos Igual llegamos Sigamos, sigamos Ya me voy yo Vámonos Me faltan accesorios para Las puñaduras Nadie tiene puñaduras, Juan De ángulo tengo, pero para mí Está puesta Me tomo otra bebida y corro sin arma Vale Es diferente Todo puedo jugar contigo Uff Que están peleando Ya parece comedia ¿Entonces si va a entrar más gente? No sé, men Cuando termine la partida Voy a mandar el link El Julián Lorente quería entrar No sé si va a entrar al final Ah, está malo Cuidado, Juan No te ve tan solo tan adelante No, no Caleta, espero que De cuenta que el mapa Cuidado, está horrible Chicos Te topes con gente Por todos lados ¿Cuánto grana tenis? No, ya no Tengo ni una Ok, hay que recoger Ese agua Salva en caleta Sí, ni de humo Tengo Si, tengo una y una Sí, pero aquí hay una Nada de utilidad Cuidado, no ven Pueden estar por aquí No sé Uno nunca sabe Bueno, aquí no hay nadie No, maniquí Esos maniquís dan miedo Sí Varias veces me asustaron esa mierda Caja acá Dos cajas acá Sin nada Ni algo Nada Nada Murieron al caer Los mataron al caer Ni una mierda Gente, en ese Espera, a ver Acá hay una almohadilla Yo tengo, yo tengo En ese En ese, en ese ¿En la montaña? Detrás de unos árboles Sí, sí, sí En la montaña No se le ve Verga Oh, man Me he helado Cúbrete, cúbrete Estoy cubierto yo Vale, vale, vale No me da Ahí va el segundo Va corriendo el amigo A la derecha Si queréis bajar y no Vale, vale Yo sí Van corriendo para la derecha No me dieron Me dieron Oh, me dieron Ya no Abandono, aborto Aborto, aborto Mission Están arriba, mira Ahí están Que se muevan con los Unas bombas Ciento sesenta y tanto Ciento sesenta y tanto Sí, sí, sí Sí, sí Hay uno Hay uno más A la derecha Hay una piedra Se cambia el A1 Está en una piedra En el 195 Oh, mierda No le di La zona, la zona Headshot Vamos, vamos, vamos 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 Para la zona Vamos Va a parar el amigo Deja, vamos Vamos Buena headshot No, no, no Con caer estoy Cuidado, cuidado, cuidado No, me voto Por la chucha Si querís me paráis Si no querís Da lo mismo Estoy en un árbol Tengo kit Ahora we Llega ahí o no Sí, sí, sí Debe estar parando el amigo Lo paro, lo paro Che tu madre Están en ciento cincuenta Llega ahí Ven, ven, ven Estamos arriba En el cero, ciento cincuenta Vamos, ven, ven Estamos cubiertos No tienen por dónde dispararnos Che tu madre No, debemos ir antes Si, bueno Acá que yo Buena Diego Matías Aquí estamos bien ready Bueno, ya me voy yo Dale, dale Uff Me asusté Vente, vente, vente Me volaron el casco Por eso Deben estar en las casas Del ciento sesenta Lo más probable Voy sin casco Voy a pasar aquí ¿Vean a ver algún casco por acá? Ok, no, nivel uno Ok, ok Si encuentro solo No, nivel dos Mira por el cuadro acá Chaleco No tengo chaleco ¿Cómo me volaron el chaleco? Bueno, en qué momento Había analgésico acá Mucho analgésico Vale Uno, uno Quiero un Chucha Calmo Quita Ahí se te van a caer Vamos a matar a esos Por aquí ¿Dónde está el casco? Ah, por ahí En esa casetita En esa Vale, aquí está Sí, sí, sí No sé si habrá llegado Lo más probable es que sí No lo he revisado ¿Dónde estamos jugando? ¿Dónde está pendiente? ¿Tenís silencio ahora en el sniper? Sí Tú también, ¿no? Sí Vale Voy a ver a gente al frente Vamos a la zona segura primero, ¿no? Sí, sí, sí Los veo Vienen en el ciento Ciento sesenta Vamos primero a llegar, men Aquí enfrente Escuché gente ¡Enfrente! 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 ¿Dónde el número? A la casa, a la casa Vamos, vamos, vamos Por la derecha Sí, sí, sí Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Vale, vale, vale Si sale por la ventana Ahí sale por la ventana, ¿eh? Por la de atrás Vamos a la piedra, vamos a la piedra No lo veo acá, bueno Subimos a la montaña Subamos a las piedras que están aquí Sí, sí Vale, vale Me trae el dolor, pero Está en la ventana Está aquí en la casa Va a caer justo en la esquina Dónde está adentro la casa Vale No No la chunté, bueno Sí, vi Vi que huyó Hacia atrás Subamos un poco más, ¿no? Vamos Quedan diez ¿Hoyo? No creo Está difícil Cuidado para ver gente por aquí Sí, sí, sí Aquí escuché gente Nos perdamos de vista Lo de atrás, ¿eh? Sí, estoy mirándolo De hecho, podríamos quedarnos aquí Porque él tiene la Que salir Ahí salió, ahí salió Son dos, ¿eh? Vienen, 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 vienen Sube, sube Bueno, bueno ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Sí, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté ¿Era uno o dos? Mataste los dos Solo maté uno Pero me dio Pero me dio la kill Drop aquí Entonces se murió Al tiro Ahí, gente al frente Gente al frente Gente al frente En donde está la piedra Que está como para Como del rectángulo No tengo grana No me cae grana Sí, sí, sí Joder, joder No nos vemos Vamos a ver Esta es la piedra Uy, gente de abajo En la piedra de acá, güey Punto amarillo Punto amarillo Aquí al frente mío En la piedra que está como para Allá en 250 ¿La veis? ¿La que sigue? Está por la cara de allá Tiene granado, ¿no? No vaya, no vaya, güey Hay gente ahí En esa piedra de allá, güey En 25 En 245 No, está la cacaca Ven, ven, para aquí Por la derecha Para llegarles Por la espalda Ahí abajo está, mira Ahí está Dale, dale, dale No, no le di No le di, en serio Calmao La mate Qué asco Ni onda de los dos Qué mancos Con cuidado Están aquí al frente Estoy dentro A la izquierda A la izquierda Tiene un guan En una piedra Madre de la guan Loll Quedó cubierta Que a ese Que a ese Y el que está al frente No veo el de enfrente No, me preocupa Yo vigilo Yo vigilo al de la piedra Y tú al de enfrente No, el de la frente No tengo tiro Deja Bloquemos el de la piedra No puede salir Tení granada, ¿no? Tampoco No, nos tiró una granada No, no, no No, no No, no Lo maté, lo maté Ya, ya Tómate una de vía No te muevo ahí Me tomo un kit Me tomo un kit Dale, dale El oro está al frente Hay un árbol del frente Lo veo Disparale, disparale Disparale No, no, no Está aquí, mira Hay una piedra A la derecha Hay un árbol Ahí está Hay una piedra A la derecha Hay un árbol Al frente Está ahí, buen El único que queda Que léate Que léate Que léate ¡Bueno! ¡Apollo! ¡Oh, qué buena! ¡Por fin, güey! ¡Por fin! Hace años que no ha ganado ¡Qué buena!